En 1902, un muchacho de 23 años le escribía una carta a su amigo, humildemente le decía que había escrito cuatro trabajitos, algo realmente irrelevante, entre ellos una modificación del aprendizaje sobre el espacio y el tiempo. Esos trabajitos darían un impulso sin precedentes a la ciencia y la tecnología, algo que transformaría para siempre el siglo XX, desde la bomba atómica hasta la cámara digital de fotografía. Ese joven sí era el mismísimo Albert Einstein. Él no poseía ningún doctorado, ni tenía un solo conocido en la comunidad científica, pero sus teorías, desde que fueron publicadas en 1905, cambiaron definitivamente la visión del tiempo, el espacio, la energía, la materia, la gravitación, la luz y la radiación. Hoy veremos al científico que intentó comprender a Dios, al cual se refería como el que vivía en armonía, siempre en todo ser. Al científico que estaría destinado a entender los misterios del universo, incluso antes que se descubrieran. Así es, hoy veremos 10 curiosidades sobre Albert Einstein. Antes de ver a una de las mentes más brillantes que han impactado nuestro mundo, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que activen la campana de notificación. Número 10. El examen de ingreso. El genio de la física tuvo problemas de aprendizaje desde muy pequeño. Su proceso para aprender a caminar y hablar fue lento en comparación con el tiempo promedio. También existen testimonios que afirman que Einstein sufría de dislexia. Al llegar a la universidad, a los 17 años, reprobó el examen de admisión en la Universidad Politécnica Federal de Suiza. Aprobó las secciones de matemáticas y ciencias, pero no obtuvo un buen puntaje en historia ni geografía. Él mismo decía, mi principal defecto era una mala memoria, especialmente para las palabras y los textos. Número 9. Violinista talentoso. Uno de los aspectos más desconocidos de la vida personal del físico fue su afición por el violín. A los 6 años empezó a tomar clases. Él mismo afirmó que de no haber sido científico se habría dedicado a la música. En palabras de Antonio Moreno González, que realizó una investigación minuciosa de la vida de Einstein, cuando el físico viajaba, solía llevar el violín, al que llamaba Lina, a la espera de alguna ocasión para interpretar a sus compositores favoritos, solo o en compañía. Con tal de enfrascarse en la música, tocaba con científicos amigos, con vecinos de su entorno o con cualquiera que le ofreciera la oportunidad. Participó en conciertos públicos y privados y acompañó al órgano en alguna sinagoga. Número 8. El conductor. Una anécdota de la vida de Einstein se remonta a los años 20, cuando debía asistir a una serie de conferencias en la Academia Prusiana de las Ciencias, en Berlín. Como el físico nunca aprendió a manejar, ni tuvo coche propio, contrató a un chofer. Al pasar varios días, Einstein le comentó al conductor que estaba aburrido de repetir una y otra vez lo mismo. El chofer se ofreció a sustituirlo por una noche, porque había oído tantas veces sus conferencias que se las había aprendido de inicio a fin. Antes de llegar al lugar, intercambiaron ropa y el chofer expuso la conferencia. Durante esa época, la mayoría de personas no reconocían físicamente a Einstein, lo que hizo posible el cambio. Al final, un profesor en el auditorio le hizo una pregunta. El chofer no tenía idea de cuál podía ser la respuesta, sin embargo, contestó, la pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentre al final de la sala, se la responda. Número 7. Su forma de vestir. Einstein quería ahorrar el tiempo que implica pensar todos los días en qué ponerse. Esta es la razón por la cual comenzó a utilizar solamente trajes de color gris. Años después, grandes personajes como Mark Zuckerberg y Steve Jobs siguieron dicha tradición. Otra curiosidad es que Einstein no utilizaba medias, pues creía que eran totalmente innecesarias. No producen más que agujeros, decía al referirse a las medias. Número 6. Tres nacionalidades. A diferencia de cualquier persona, él tenía tres nacionalidades, alemán, suizo y estadounidense. Al final de su vida, un periodista le preguntó qué posibles repercusiones había tenido sobre su fama sus múltiples nacionalidades. Einstein respondió, si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo, los suizos que era un científico alemán y los alemanes que era un astrónomo judío. Albert abandonó Alemania en 1932. Se fue a vivir a Estados Unidos en medio del nazismo para evitar persecuciones por ser judío. Einstein dijo a la audiencia una vez, cada avance del conocimiento y la invención se lo debemos a la libertad individual, una libertad sin la cual no vale la pena vivir. Número 5. La ciencia ficción. Einstein estaba en contra de la ciencia ficción porque sentía que cambiaba el entendimiento de la gente sobre la ciencia, dándoles una falsa ilusión sobre cosas que no podrían pasar. Nunca pienso en el futuro, de por sí éste llega lo suficientemente rápido. Curiosamente, al cabo de unos años, su rostro fue el punto de partida de uno de los personajes más célebres de la guerra de las galaxias. Stuart Freeborn creó el modelo del maestro Yoda, agregándole algunos rasgos típicos del rostro de Einstein, como sus ojos y arrugas, pensando que esto imprimiría sabiduría al personaje. Número 4. Presidente de Israel. Tras la muerte del primer presidente de Israel en 1952, el físico fue candidato directo para ocupar su lugar por ser considerado el mejor judío vivo. El liderazgo de Einstein en el establecimiento de la Universidad Hebrea de Jerusalén impulsó su candidatura. Sin embargo, rechazó inmediatamente la oferta, argumentando que por su edad no se sentía capaz de asumir tal responsabilidad. Otros factores eran su inexperiencia en el campo político y las pocas habilidades que tenía al relacionarse personalmente. Einstein no quería que su decisión afectara su relación con la comunidad judía, porque se trataba de una conexión que él mismo describió como su vínculo humano más fuerte. Número 3. Su cerebro. El 18 de abril de 1955, día de su muerte, su cerebro fue separado del resto del cuerpo. El objetivo era llevar a cabo una serie de investigaciones para descubrir la clave de su genialidad. Thomas Harvey, el patólogo que hizo la autopsia de Einstein, robó su cerebro y lo devolvió 43 años después. Según la BBC, el patólogo murió en 2007 sin publicar ninguna investigación sobre el cerebro de Einstein. Harvey tomó fotos del cerebro y lo cortó en 240 tajadas para ser observadas con microscopio. Las envió a los principales neuropatólogos estadounidenses de su tiempo, pero estos no le correspondieron con grandes descubrimientos. Lo único raro en el cerebro de Einstein era que había un número de células gliales muy superior a lo normal en la región del cerebro responsable de la síntesis de la información. Número 2. Idea y arrepentimiento. El 2 de agosto de 1939, a través de una carta, alertó al presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Franklin Roosevelt, sobre las intenciones de los alemanes de crear una bomba atómica. Él mismo se ofreció a construirla para Estados Unidos. Roosevelt le respondió al cabo de dos meses, cuando Alemania ya había invadido Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial en Europa. El presidente ordenó analizar la información y, como consecuencia, se fabricó la bomba atómica. Sin embargo, Roosevelt rechazó la cooperación de Einstein en el proyecto. Si hubiese sabido el crimen de lesa humanidad que se cometería, no hubiera escrito jamás esa carta. Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina porque el asesinato del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva de una teoría intelectual. Se funda en mi profunda aversión por toda especie de crueldad y odio, escribió Einstein tras el bombardeo atómico en 1945. Número 1. Creencia religiosa. Aunque no era un religioso, tenía una sensibilidad espiritual muy grande, pero que rechazaba las concepciones utilizadas por las religiones. En su concepto de Dios dijo que creía en el dios del filósofo judío Baruch Spinoza, el cual se revela en la armonía de todo ser, no en un dios que se preocupa por el destino y las acciones de los hombres. Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela en los más pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente. La teoría de la relatividad, por cierto, provocaría el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo, muchas de cuyas características no serían descubiertas sino con posterioridad a la muerte de Einstein por la rama de la física, denominada cosmología. Con esta teoría de la relatividad se dice que Einstein intentó, mediante la ciencia y sus números, entender a ese dios del que tanto hacía referencia. Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esta es la voluntad. Gracias por ver nuestro vídeo. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.